¿Qué significa? Si se puede significar, cambiemos. Significaba, hay que animarse. Hay que encarar la vida de otra manera. Hay que poner los problemas arriba de la mesa y resolverlos. No seguir buscando responsables de lo que nos está pasando, sino ser protagonistas en nosotros, de construir un futuro mejor. Porque podemos, y por eso estamos acá. Porque sí estamos convencidos de que podemos resolver nuestro problema y que vamos a crecer. Que ya estamos creciendo. Sí, los da los brazos, la ciencia.